La oposición venezolana busca arrebatar el próximo domingo buena parte del enorme poder regional que está en manos del chavismo, de cuyas filas proceden los gobernadores de 20 de los 23 estados del país. A regañadientes, la oposición acudirá a las urnas pese a que varios de sus líderes y potenciales candidatos están encarcelados, bajo arresto domiciliario, fuera del país para evitar ser detenidos o inhabilitados, como el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles. Todo esto entre señalamientos al Consejo Nacional Electoral, al que Estados Unidos criticó por sus actuaciones que, a su juicio, cuestionan la legitimidad del proceso electoral, al tiempo que lamentó que el ejecutivo de Nicolás Maduro no permita observadores internacionales independientes. Sin embargo, la estrategia del oficialismo es buscar la abstención de la oposición. Maduro declaró que todo aquel que vote el próximo 15 de octubre estará reconociendo a la Asamblea Nacional Constituyente y que los gobernadores electos deberán juramentarse y subordinarse ante esta Junta. De los 31,5 millones de habitantes en Venezuela, cerca de 18 millones están habilitados para acudir a los más de 13.500 centros de votación, en los que este domingo elegirán a sus gobernadores, tras las múltiples fechas anunciadas por el ente electoral para estos comicios regionales que inicialmente estaban previstos para diciembre del año pasado.